Si no ponen huevos, ¿cómo quieren que ganemos? Es lo mismo, o sea, siempre hemos estado en las buenas, hemos estado hasta peores Eh, Rosita, ¿cómo están? Siéntanos, estén bienvenidos a un nuevo video Raza, ¿cómo están? Espero que estén bien, felices, contentos Sobre todo sanos, yo ando algo a la carrera, porque como ya vieron en el título Vamos de nueva cuenta al estadio de Rayados, acá en la zona de Guadalupe Municipio aledaño a Monterrey, y hoy hay un juego especial Y pues ahí hay unas historias ahí que la gente andaba que se quería manifestar Y que sí, que no, entonces vamos para allá Yo ahorita voy un poquito tarde, pero ya estamos aquí a la vuelta De hecho aquí está, este es el bosque mágico, ¿va? Este es el bosque mágico Eh, yo me voy a topar a Raúl, entonces vamos a ver que podemos investigar Vamos a entrar al estadio, vamos a documentar lo que se pueda Entonces espero que se queden Incluso pues estamos escuchando el radio y están platicando de ese caso Que ya ha habido manifestaciones anteriores donde entran al estadio Porque están algo inconformes con ciertas decisiones de la directiva del equipo Y que daban la espalda o que compraban el boleto o los de abonados y no entraban al estadio Y pues había rumores Aquí me va a jugar hermano, ya estás ¿Tú has rayado? Sí ¿Qué opinas de eso? Pues con Aguirre sí, porque no ha hecho nada, ¿verdad? Se le paga mucho dinero y no ha hecho nada Pero pues esperamos que les hayan picado el orgullo Para que puedan salir adelante todo el equipo Ya está Hermano, muchas gracias ¿Está con tarjeta, va? Sí Ya está, gracias Entonces ya escucharon amigos a mi compita del Uber Pues la mayoría de las personas están molestas Por el sueldo, lo que ganan los directivos, jugadores Y voy a la carrera, voy a paso veloz para llegar al juego Me topé a Christopher y a Omar Pues me van a platicar cómo se sienten Siendo aficionados que vienen al estadio Amigo, bueno, bueno, pues la verdad yo me siento desordenado Porque pues es la plantilla más cara de México Y pues los jugadores no le ponen huevos Lo que le pedimos es que le pongan huevos Y pues que reviertan la situación que estamos pasando Y si revertimos podemos salir campeones, la verdad Y sí, sí, o sea, pues que le echen ganas, digo Si a mí me pagaran lo que gana un jugador de aquí en Monterrey Yo creo que saldría a partírmela por la camiseta, no a cancheriar Pues sí, más que nada lo que les pido es que le pongan huevos Ya está Muchas gracias Que le echen muchas ganas y que le echen huevos, ¿verdad? Porque no cualquier jugador gana esto lo que gane aquí en Monterrey Es el segundo equipo más pagado de toda la liga Y pues que le echen huevos, ¿verdad? Miren amigos, por el parecer sí se ve bastante gente O sea, se ve mucho público Creo ahorita el aforo está al 70% Entonces casi lleno Y había rumores de que a lo mejor la gente no iba a venir a ver el partido Pero sí se ve bastante gente Ah, y por cierto, un agradecimiento a Cristian Que nos prestó los abonos para poder venir a grabar Y poner a venir a disfrutar el partido de hoy Que es Rayados contra San Luis Aquí me encontré mi compita Edgar ¿Cómo te sientes con lo que está pasando actualmente con el equipo, mi amigo? Muy mal Algo que... Inaceptable Lo que pasó en el Mundial de Clubes Yo creo que todos como Rayados Nos dolió Pero hay tiempo para cambiar La liga va en una etapa temprana todavía Y se puede revertir esta situación No, sí se ve mucha gente Pero pues es parte del apoyo Siempre va a estar Y pues que los jugadores lo sientan Ese apoyo que se merece Que le metan huevos, ¿qué más? Y pues a ganar Eso, muy bien Igual, Marcelo La neta, muy lamentable la situación del equipo Yo creo que tenemos un buen equipo Como para estar dando vergüenzas así Y pues sin palabras, la neta Estoy muy decepcionado ¿Qué les pasa en el partido, amigos? Esta es la tienda de Rayados, amigos Y creo que ya vi a Raúl Se ve a lo lejos ¿Qué onda, perrillo? ¿Para allá, creo? ¿Ah, es para allá? Ok Muy bien, mucho frío, eh Yo no creí que fuera a ser tanto frío Se supone que el aforo está en el 50% 70%, creo que dijeron en el radio ahorita Pero, bueno, fíjate Al mal paso del equipo Como están enojados ahorita Yo creo que va a haber menos gente Pero sí, sí, mucha Sí, sí, hay Y buen ambiente también Vamos a ver qué tal el juego Y ahorita vamos a ver Pues también la reacción, ¿no? De la gente Este, si podemos entrevistarlos también Y pues todo chido Aquí nos encontramos con una amiga Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias La verdad, les ha ido bastante mal Mucha gente quiere que se vaya al Vasco Pero bueno, pues a ver Cómo lo da el día de hoy Y esperamos ya ganar Pues que no Digo, a la afición Que no nos desesperemos Porque como quiera El próximo campeonato es de nosotros Muchas gracias, Claudia Disfruta el partido Adiós, gracias Bye Creo que ya encontramos Nuestro acceso, amigos Puerta 9 Puerta 9 Es por allá Hagamos fila Y a ver si no hay problema Por la cámara O por algo Bueno, amigos La que les dije La 9 no era de nosotros Vamos a las 6 Era 9 volteado Vamos un poquito más por allá Y si se sigue viendo Un chorro de gente Y un chorro De fila, amigos O sea, aquí el apoyo Este Compromiso El apoyo está pasado de lanza O sea Hay niños Adultos Personas de todas edades Estadio muy bonito Muy elegante Que por cierto Ya hicimos un video Contando su historia Y algo de sus instalaciones Si quieren ir a verlo Se los dejo por acá Y ahí perdonen Si estamos grabando Algo a la carrera, amigos Lo que pasa es que Ya va a empezar el juego Entonces no queremos Llegar tarde Amigos, estoy con Beto y Juan ¿Cómo estás, amigo? Aquí estamos apoyando Como siempre Como debe ser ¿Cómo te sientes Con lo que está pasando Con el equipo ahorita? Pues mal Pero de todas hemos salido Vamos a salir adelante Y vamos para adelante Pero los verdaderos Aficionados rayados Vamos a apoyar O sea Venimos al estadio a apoyar Y vamos a apoyar Ajá ¿Algo que decir acá, mi hermano? Pues lo mismo O sea Siempre hemos estado En las buenas Hemos estado hasta peores Ahorita No se nos ha dado El fútbol Pero pues Hay puro seleccionado En el equipo O sea Vamos a salir de esta Nomás hay que Aplicarnos un poquito más Y apoyar como Siempre lo hemos sido Ya está Hermanos Que se la pase bien Que disfruten el partido Igualmente Gracias Ahora sigue Buscar nuestros lugares Que no los hallamos Vamos a ver si ahorita Los encontramos Por acá Por acá Se ve bastante chido Se ve bien mamalón Es la fila Y Ahorita la buscamos Amigos Llegamos a nuestros asientos Apenita escupe Y se ve sorprendente La vista Pasada de lanza Buenos lugares Tiene el cristian Hay unas personas Que están abuchando Y otras aplaudiendo Está cruzado La opinión O sea Y esas personas Que están ofertas Y las personas Que están de los asientos Ah tan de los asientos Hay que mostrar Que están de los asientos La opinión Vamos a hacer Y hay kidieallen si no ponen huevos como quieren que ganemos es lo que se está cantando por allá está haciendo frío amigos, ya me puse esto para taparme las orejas ya está bajando la temperatura y ya empezó el partido Raúl, ¿cómo te sientes? me siento con esa con la sensación con la duda de qué va a pasar qué va a pasar terminando el partido porque desde el principio vemos que la gente está muy muy enojada ojalá esto pues le vaya bien al equipo ojalá ganen porque no quiero ni imaginarme lo que puede pasar si pierden ojalá ahí no pasa nada malo amigos que no haya peleas Raza acaba de anotar gol San Luis valió queso van 1-0 perdiendo rayados pero aún así la raza sigue cantando amigos, se acabó el primer tiempo San Luis 1-0 está haciendo más frío y la raza ahorita que pitó empezó a buchar se siente tenso el ambiente y pues vamos a ver si remontan en el segundo tiempo ¿cómo te sientes amigo? me siento pues igual yo creo yo en la neta si me lo preguntas a mí no se le ve juego al al Monterrey no, más bien no se le ven ganas más bien no se le ven como que esa ambición de meter gol de empatar es lo que se le ha criticado mucho a jugadores y al técnico si la gente ya estaba molesta antes de iniciar el partido ya estaba buchando ahorita con mayor razón y con mayor razón va a ser ya terminando el partido si esto termina así entonces pues bueno o sea ojalá ojalá ya agarren la onda ojalá ojalá ganen y pues para que esto no se ponga feo qué pedo raza empezaron a poner esas rejitas ahí ahorita está abierto y ya las empezaron a poner ahí seguridad no sé qué onda vamos a comprar algo de comer pero hay una muy buena fila acá adentro para comprar unas palomitas o unos nachos o a ver qué vamos a ver si encontramos algo y amigos a pesar de que el estadio está al 50% de su capacidad aquí en los pasillos si está bastante lleno o sea si hay bastante gente aquí en las tiendas y por todos lados no me quiero ni imaginar cuando está cuando está al 100% de su capacidad va a estar muy muy lleno acá bueno amigos segundo tiempo en lo que estuvimos haciendo fila pues se dio cuando compramos estos nachos se dio se dio el medio tiempo y la primera canción que se escucha cantar es rayados pongan huevos ya se ve como que neblina amigos miren watchen lo de aquí arriba la coche necesita la cámara no si es neblina ya a lo mejor no tarda en chispear en chipichipiliar y el marcador sigue igual hasta el momento y el marcador no es ya se va ya se va ya se va ya se va La derraza está bien enojada. Se empezó a ir la derraza, amigos. Se levantaron y se fueron. Se sigue yendo la gente, amigos. Miren, ya se van. Se sigue yendo la gente. Se acabó el partido, amigos. Se sigue yendo la gente. Antes del partido creíamos lo peor, de que si se podía llegar a perder, pues, no sé, a lo mejor, actos de violencia, el disgusto de la gente. Pero no pasó a mayor, eso es lo bueno. O sea, nomás gritos, vasos aventados, pero no pasó a mayor. Es que bueno, pues, ojalá que ya mejore esto por la afición, porque, pues, yo creo que lo mejor del equipo es su afición, ¿no? Es un asco. ¡Oh, que se vaya el rasco! ¡Oh, que se vaya el rasco! ¡De nuevo el balancos! ¡Hemos pasado! ¡Hemos pasado! Es una etapa más penosa que ha pasado la institución. Este tipo nos vitufera, nos minimiza y parece que nos hace un favor en medidas de ingenio. No sabe dónde está parado. Tranquilo, tío. Mamá está mala. Me ha abandonado. Oiga, te empezó a encargar. Claro. Aquí hay un asco. Tienes vergüenza, güey. Aliceta debe de escribir. ¡Renuncia! ¡Renuncia ahorita! Renuncia, asco. ¡¿ Critical reutil? Y bueno amigos con esto terminamos el video del día de hoy Lo que vimos es en algún momento Había unos reporteros y como que se puso algo El ambiente, estaban gritando y se hizo como que la bolita Pero no pasó muy horas, es lo bueno Lo que pasó sí que la gente se fue Y vasos de cerveza aventados A pesar de que obviamente estaban diciendo que fuera el director técnico También estaban alentando muy muy fuerte A pesar de que estaban perdiendo No se dejó de cantar Y pues la afición estuvo grite y grite y cante cante Entonces yo creo que eso es algo a recalcar Raúl gracias por acompañarme Mucho mucho frío ya, casi no puedo ni hablar Me sale un mito Pues nada, ojalá que esto ya tenga remedio Ojalá que tomen cartas en el asunto Las pocas veces que la gente empezó a alentar al equipo No fue por la directiva, no fue por los jugadores Ni de pedo Fue por el amor al equipo Al escudo A los colores como dice el canto Entonces pues nada, ojalá que ya agarren la onda Porque pues no es justo para la afición Yo lo seguiré diciendo Lo mejor del equipo de rayados es su afición Entonces pues no se vale que los traten así Muchas gracias por invitarme Y pues bueno, ahí estamos al pendiente De lo que pueda suceder en el futuro Con este equipo Así es, entonces amigos Los queremos mucho Muchas gracias por acompañarnos en este video Y Instagram Alex Villanue Instagram Roley regalado Y nos vemos hasta la próxima Vámonos Entonces si vas a ir Fuga a la party A ver si ganchamos unas morras fancy Me tomo una Pepsi De dulces la Jersey Y en el estéreo me ponen los mis Fin de semana Y tu hermana prepara leche con bananas En la licuadora Ya no se